Amigos aficionados, sean bienvenidos a una emisión más del Anecdotario Guinda. El día de hoy estamos muy felices, muy contentos porque recibimos aquí en el Estadio Tomateros a un seleccionado nacional de softball varonil. Estoy seguro que lo han visto por ahí y estoy seguro también que lo felicitaron bastante porque se llevó medalla de plata, señoras y señores, en los Juegos Centroamericanos 2023 de San Salvador. Muy contentos por ello, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien, caballo? Muy bien, muy bien. Todo el tiempo. Muchas gracias aquí por la invitación y vamos a darle. Orgullo culichi, señoras y señores, así de sencillo, que ahorita estamos platicando de la medalla que le dijimos que la trajera, pero más al ratito la vamos a ver como tal, creo que nos la presuma. Pero antes de esto, Jonathan, preguntarte, ¿cómo fue el inicio tuyo? O sea, ¿cómo es el factor en el que te metes a este deporte tan bonito? Sí, pues yo creo que comencé alrededor de los 11 años, 10 años. Ok. Siempre toda mi vida jugué a béisbol desde los 3 años, pero ya como a las 11, 12 empecé... Con softball. Con softball, ajá. Mi hermano también siempre ha jugado y siempre, pues, ahí siguiendo sus pasos, lo miraba a él. Y así comenzamos y empezamos con Juliacán, con Sinaloa. Tenía alrededor de unos 4 años peleando para entrar a la selección. Ok. Ya tengo el tercero, gracias a mí me dio la oportunidad y ahora en mi primer centroamericano me tocó ganar la plata. Ahí está la medalla, que es algo bastante, pues, importante también y que estábamos pendientes todos por acá. Porque qué fragón, ¿no? Estábamos viendo el otro día los números de 29, tal cual, 29 atletas fueron los que tuvo el estado de Sinaloa como tal y, pues, muchos culichis que tuvieron grandes representaciones y se diga, pues, tu hermano y tú y los otros dos también peloteros que se llevaron a cabo en esa selección. Pero muy importante, todo un torneo que los Juegos Centroamericanos, que de repente, para muchos en lo que me incluyo, fue como, ok, ahí se vuelvan a unir, vamos a ver, ¿y por qué? Porque hay muchos culichis, porque sabemos que tiene mucha calidad, tal cual el pelotero culichi. Y en eso, pues, te queremos preguntar, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue la llegada a San Salvador? ¿Cómo los trató la gente? ¿Cómo estuvo toda esta experiencia? No, la verdad fue una experiencia demasiado bonita, fue algo muy, muy, muy bonito. Desde que llegamos, toda la gente en el aeropuerto nos dejaron unas instalaciones solo, solamente para los atletas, para los deportistas. Nunca me ha tocado siempre, en el aeropuerto te toman por igual, no hay ninguna diferencia. Sí, claro. Igual nos tenían nuestros refrescos, nuestras hidrataciones, nuestra comida. Fue algo muy bonito, muy chingón, la verdad. Y en la villa, ya ves que todos los atletas comemos juntos, todos los deportistas. Me tocó mucho también convivir con jugadores que aquí son de tomateros. Ah, qué fregón. Iba a Manuel Ávila y Alexis Wilson. Sí, 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 nuestros cuatro guindas. Muy buenas personas también. Estamos en el mismo vínculo, de hecho, en la misma, en frente de la... Y sí, muy, muy, muy feliz y muy contento de vivir toda esta experiencia. Y de verdad que una experiencia, pues, como bien comentas, pues, muy divertida también en todo lo que uno va a conocer. O sea, ¿ubicabas tú San Salvador o sabes qué? No, 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 no más, o sea, sí, sabía que existía, pero... Ándale, pero nunca lo habías visitado. Y en todo este tema de la villa, que siempre se ha dicho como que hay muchas historias dentro de una villa que está llena de atletas. ¿Por qué? Porque esa convivencia, de verdad que es algo increíble, ¿no? O sea, es el tema de, de repente, como bien comentabas, estás desayunando, estás comiendo y dices, oye, pues, ahí está un, un, un pelotero, eh, ahora de béisbol y no de softball, pero dices, ah, mira, pues, ahí está Emanuel Ávila o Aldo Montes, David Gutiérrez, Alexis Wilson, nuestros, nuestros cuatro tomateros. Sí, faltaron ellos dos. Y qué bonito, porque, pues, son, son personas muy importantes dentro del deporte de nuestra ciudad, a como son, obviamente, los cuatro culichis y mi seiga toda la selección mexicana del, del softball varonil. Y te queremos preguntar también, es importante, Jonathan, ahorita platicamos de, iniciaste en béisbol como tal, a los tres años. Sí, a los tres años. ¿Y cuál fue esa transición o cómo, cómo llegaste de lleno al softball? Sí, pues, alrededor, te digo que empecé como a los doce años, pero era en un nivel... Normal, así. Sí, amateur, esa bola puesta, le llaman. Sí, sí, sí. Y así, comencé, comencé, ya existían los equipos que aquí era municipal, como Juliacán. Sí, claro. Ya competiamos a nivel estado, contra Mazatlán, Mochi, ya la selección Sinaloa. Sí, sí, sí. Así comencé primero con Juliacán. Duré, ¿qué? 3, 4 años, los 16 años, me tocó ya ir como Sinaloa. Ok. Ya como Sinaloa me tocó también jugar un sub-19 de mundial también con México. Ah, qué fregón, sí, sí. Ahí empezó, yo creo que donde empecé ya a jugar un nivel ya... Y fue tu primera vez que representaste a México. Que representaste a México, exactamente. Ok, ok, ok. Fue mi primera vez, tenía 18 años, nos tocó ir a Canadá. Ah, qué fregón. Tuve un buen papel, no, no logramos ninguno en los primeros tres lugares, pero sí... Pero fue una buena actuación. Ajá, fue una actuación y ahí fue sumando mi experiencia, fue sumando que empecé a salir al otro lado, a Estados Unidos, a Guatemala, a varios países. Y creo que ahí fue sumando mi experiencia y que me tocó ahora, pues yo creo ya estar aquí con la selección mexicana. Sí, que increíble. Y ahorita antes de que de verdad empezar esta grabación, estamos platicando tú y yo, que tienes pues varios torneos en puerta, el próximo mes hay mucha actividad, así tal cual, y pues se va a buscar obviamente competir y darlo todo por todo. Sí, claro que sí, son torneos muy importantes, como te comentaba hace rato, es donde califican o quiénes son los mejores jugadores del mundo. Claro, sí, ese ranking. Ahí se ranquea y pues vamos a buscar tener una buena actuación para poder ir siguiendo, escalando aquí en esto que es el softball. Claro, ¿no? Y estamos seguros que lo van a hacer porque hay calidad, hay talento como tal. Y ahora, Jonathan, o sea, es un tema del softball aquí en Culiacán, yo creo que en todo el estado, o inclusive hasta el norte del país, se juega muchísimo, muchísimo. Todos tenemos mínimo un compa o jugamos nosotros mismos que decimos, hey, es softball, obviamente nosotros somos ultra mateur, pasan como 16 errores por juego, pero, o sea, uno va a divertirse. Sí, sí, claro, claro. Y creo que el softball también, o sea, es la esencia del deporte que te da, es mucho compañerismo, mucho de familia, que de repente te encuentras, ah, es un equipo de los compas del trabajo y es súper bonito, o sea, que hay juegos de softball prácticamente todos los días en la ciudad de Culiacán y pues uno siempre va a divertirse. Y tú de manera, pues ya un atleta profesional, de repente no vas así a cariadas que te invitan o que dices, ¿sabes qué hago? Voy a ver cómo es esa experiencia. O sea, tú ser el atleta profesional y ver eso. No, sí, sí, no, sí, seguido pasa, mi esposa también juega a softball a un nivel regular, no tan amateur, pero igual me toca ver que si juego a las 9, ahí juego a las 7, que hay muchas personas que nos dicen que juego a la apuesta y ahí también me gusta platicar, convivir, me llevo mucho con todas las personas. Igual el día que llegamos y ayer también me tocó ir a un juego de softball y me tocó ir a un juego de softball de mi papá en el Villa. Y toda la gente igual felicitándome, algo muy bonito, bien fregón, pero siempre yo he tenido esa camaradería con todos, con todos los softballistas, en amateur, profesional, en todos, de cualquier tipo de manera. Oye, y una vez que, ahí te platicabas algo muy importante, Jonathan, o sea, en el momento en el que llegas a Culiacán, ¿cómo fue el recibimiento tanto de tu familia, amigos? O sea, ¿cómo fue el tema de, güey, me da ya plata? Sí, sí, fue algo muy fregón, algo muy bonito. Toda mi familia estaba en el aeropuerto, mi esposa, mis papás, mis sobrinos, todo el mundo. Sí, sí, sí. Esto fue algo muy bonito. Y igual llegamos a nuestra casa y teníamos también, nos teníamos una fiesta... Una fiesta sorpresa. Una fiesta sorpresa. Ah, qué fregón, qué fregón. Con todos nuestros amigos, que la música, que la comida, algo muy bonito y la verdad todavía lo sigo celebrando. Claro, claro, claro. Y es algo que dura para toda la vida porque es historia, tal cual. Y qué bonito porque esas fiestas, pues, es como tu momentito también de disfrutar, de convivir con todo tu círculo cercano y de decir, yo sé que tengo mucho trabajo, yo sé que tienes tal cual que evolucionar dentro del softball y todos los torneos que tienes en puerta y toda la actividad, pero es ese momentito donde la familia pues siempre es algo súper bonito el verlo y el disfrutarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Más que nada son por ellos, que por mi hija y mi esposa, que son las que siempre me han apoyado, mi papá, mi mamá. O sea, todo, al final de cuentas, todo lo que vivimos, todo lo que batallábamos, como el sacrificio de tener esta medalla, pues, todo por ello. Sí, ¿no? Y si son personas que te suman muchísimo y que de repente, como todas las personas, y siempre es lo que hemos platicado, los atletas profesionales no son robots, Nación Guinda, o sea, también tienen sus días malos, de repente uno no sabe cuando se presenta en el terreno de juego. O sea, el pelotero puede sufrir los problemas que cualquier persona tiene porque son personas normales, obviamente con un talento muy avanzado, pero es, no sabes, si tuvo mucho tráfico y el calor y que de repente le chocaron o lo que tú quieras, entonces uno siempre está con la exigencia del 100% de un atleta profesional y es, no son robots, Nación Guinda, o sea, es el tema de, todos podemos tener días malos, o sea, como ustedes pueden tener un día malo en su oficina, con su familia, con sus amigos, lo que sea, todos lo tienen y de verdad que es algo muy respetable que, aunque existan esos problemitas, siempre salen a partirse la madre del terreno de juego. Sí, sí, claro que sí, sí, es como todo, el juego es también como la vida, que haces un error o se te hace tarde, cualquier cosa tienes que levantarte y tienes que seguir echándole chingazos hasta que salga como uno quiera. En el momento imagínate que es una situación, digamos, normal, ¿por qué? Porque pues uno no puede estar bateando siempre, no puede estar haciendo, o sea, uno no batea para mil, pues es lo que voy. Entonces, ¿cuál es el juego mental que tienes o qué es lo que tú piensas en el momento, sabes que el primer turno se falló por aquí, pero vamos al segundo, ¿qué es lo que pasa entre tu cabeza? Sí, yo sí tengo, bueno, mi forma, mi manera de jugar, sí siento mucha confianza, antes de batear siempre estoy diciendo en mi mente que va a salir aquí, voy a conectar, igual si fallo una vez, fallo dos veces, me gusta mucho jugar, tocar la bola, hasta todo, hasta un pelotazo, todo, me gusta jugar con estar abierto a todo, tratando de llegar a la base solamente, y sí, yo estoy preparado, las bases no me molestan más. Ándale, sí, 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 que el tema exacto es envasarse y después uno te puede traer y con eso en la carrera le gane y se acabó. Sí, 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 no, y son mis cualidades de que la velocidad, claro, sí, 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 estar corriendo, también... Y agresivo, o sea, el tema, sí, 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 es un softball agresivo que siempre es como tal vez el estilo de juego como más vistoso, o como nosotros como aficionados, como fanáticos del deporte, siempre es como, mira, o sea, es distinto, ¿no? O sea, es un softball agresivo a un softball más pasivo, en el que estés esperando más cosas, o de repente cualquier, con tu velocidad, con tus atributos, con tus cualidades, pues se puede jugar de un nivel mucho más, ¿cómo decir?, atacando y siempre jugando con la mente también del rival. Sí, sí, claro, claro, buscar que te revire, que te estés tirando las bases. Tanto el béisbol, tanto el softball, siempre se ha dicho que es una guerra mental, es una gran parte dentro del deporte, porque está bien cañón, o sea, es el tema de, si de repente el error, como comentamos ahorita, se te mete en la cabeza y te quedas clavado con eso, vas a seguir fallando. Así es. Es, chiste, es cambiar el chip y vámonos. Totalmente, estamos de acuerdo, sí, sí, eso, si te clava mucho en lo mismo, no vas a seguir haciendo errores, seguir haciendo errores. Exacto. Como dices tú, cambiar el chip, y así irle dando para adelante para el siguiente turno. Siguiente jugada. Y te queremos preguntar, Jonathan, algo que yo estoy seguro que toda la nación guinda tiene la duda. En el momento tal cual de medalla de plata, México, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste con tus compañeros? ¿Cómo fue? No, fue algo muy bonito cuando ya suena el himno nacional. Sí, sí, sí. Después de eso nos cuelgan la medalla. Ahí es cuando uno ya siente la verdad de tener la medalla de todo el cuerpo. Se te pone al chinguito. Así, sí, claro. Se te pasa por la adena. Y igual con todos nuestros compañeros, un abrazo muy fuerte con mi hermano, con mi cuñado también, que es el manager, con todos mis amigos que eran de Mochis, de Sinaloa, de Mochis, de Wasabi. Había los de La Baja, los de Sonora. Fue una familia totalmente. Somos una hermandad bien bonita. Y se sentía cuando nos damos el abrazo con la medalla de apuesta. Claro, claro. Es algo que no sabría cómo explicarlo. Es algo demasiado. Ese orgullo. Sí, sí, claro que sí, sí, sí. Es algo súper fregón. Y como bien comentas, algo muy importante. También, ese equipo se convirtió en una familia y ahí están los resultados. ¿Por qué? Porque de repente cuando hay el... A lo que voy es, entre mismos compañeros puede existir una competencia sana. Que es el tema de uno querer mejorar y siempre el seguir evolucionando en todo el mismo deporte. Pero cuando uno es una familia, tanto lo que platicas, tanto lo que vives, es el... Si uno comete un error, el no dejarlo que se caiga y seguir apoyándolo siempre. Pues es algo súper bonito que en el tema de cuando ya se gana el objetivo, cuando se cumple como tal, pues dices, ¿sabes qué? Todo esto vale la pena. Sí, claro que sí, sí. De hecho, estuvimos aquí antes de irnos a México, concentramos aquí en Juliacán, toda la selección. Tres, cuatro días duramos. Y todavía sé... Porque es difícil también. Son jugadores de sonora, de baja, que no convivimos con ellos... A diario, sí. A diario, todos los días. Y ya sumamos aquí cuatro días y otros dos días en México. Ahí se juntó más la hermandad. Sí, claro. Se formó la familia. Yo creo que eso también fue clave para no llegar con egos, no llegar de que... Exacto, exacto. Hicimos todo un equipo... Todos chip, el mismo clínico, vámonos. Si alguien fallaba o nos apoyábamos, era algo muy bonito. Yo creo que por eso se logró esta medalla. Y esperamos en un futuro, vamos a ir por la de ahora también. Es correcto. Ahora sí que estamos hablando, Jonathan, tal cual de la medalla. Vamos a verla, porque le dijimos a tal cual Nación Guinda que la trajera. Y ahí está. Vean nomás. Vamos ahí. Está increíble, ¿eh? San Salvador 2023, Juegos Centroamericanos del Caribe. Está pesadita. Sí. Sí, está pesadita. Y ahí está Nación Guinda. Tal cual. Que es una joya. O sea, el momento en el que te lo dieron, Jonathan, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste como tal? No me la quitaron. No fue de que mandaste foto así de que... Sí, bueno, primero me encontré arriba del podio, la selfie a mi familia, mi esposa. Claro, claro. Igual también para toda la gente, porque mucha gente, ya ves que en las redes sociales, mucha gente me mandaba mensajes de apoyo, de que vamos, me mandan Juárez, que vamos, yo nada voy a salir. Y también todo eso, quiero agradecerlo por este medio, de que la gente también fue muy importante en todo el apoyo que tuvimos en estos días allá en El Salvador. De verdad, qué fregón, o sea, dentro de este podcast, tal cual, pues es la primera medalla que nos toca ver en vivo. Sí, tal cual. Y es una fregonería, porque al final del día, ok, es una medalla, o sea, es un trofeo, es un reconocimiento como tal, pero lo que está detrás de esa medalla, o sea, los años, toda la disciplina, el trabajo duro, el aspecto también de tu familia, de tu círculo cercano, de cómo te han apoyado, al final del día, la ves y, ni se diga, cuando te tomaste la foto arriba, dijiste, ah, vale la pena, y sí, gracias a Dios, qué increíble, y de verdad, o sea, en tanto el diseño estaba muy bonito, o sea, y es algo, parte histórica, que te queremos preguntar también, Jonathan, ¿no tienes por ahí algún, como museíto de tus logros, o de cositas así, que hayas recopilado? Sí, en mi cuarto, tengo algunos reconocimientos guardados, y me imagino que la casaca, que todo ese tema, Sí, pero ahorita la, vamos a hacer uno especial, un mojito más, más grande ahí, que va a estar aparte de todo, va a ser la, qué fregón, qué fregón, va a resaltar ahí. Oye, y esperamos que siga hasta en lo personal, y se diga también en lo nacional, pues esa, esa vitrina que se vaya ampliando, para que vengan más medallas, más reconocimientos, y de verdad, qué fregón tenerte, Jonathan, ahorita nos platicabas también, antes de iniciar con el podcast, que, ¿tienen butaca aquí en el estadio? Ah, sí, claro que sí, sí, tenemos abajo, de hecho, atrás de los tomateros, siempre, venimos seguido, yo, mi papá, mi esposa, mi cuñado, mi cuñada, mi hermano, mi hermana, tenemos seis, siete, siete, es grupo grande, siempre somos un grupo grande, sí, cada vez que estamos aquí, tratamos de, de no fallar, somos muy, muy fieles aquí a la, a los tomateros, qué fregón, qué fregón, y somos un guinda también de corazón aquí, con los tomateros, siempre estamos apoyándolos, siempre nos gusta venir a verlos, y también conocemos a todos los jugadores, las estadísticas, todos, son ahí tal cual, porque están envueltos en el deporte, o sea, lo saben, sí, sí, qué fregón, porque son de esos aficionados, pues conocedores, y aunque sea softball, y que las diferencias que tiene con el deporte del béisbol, pues también es ustedes de, ah mira, tal vez tienen la capacidad de opinar el, yo hubiera hecho esto, por acá, que es bonito como aficionado también, es el debate que tenemos a veces, que mi papá dice, no, aquí voy a mandar esto, y yo digo otra cosa, y mi hermano otra cosa, y empezamos a debatir, y es lo bonito también de cuando vinimos a ver, y sale un chingón, y también, para hacerle suerte a Alfredo Mesa, que va a ser el nuevo manager, es correcto el fello, ahí va a estar, un buen jugador en su tiempo, y también sí me gustó la idea de, se me hace que va a ser un buen trabajo, y de repente, si nos ponemos a, como más críticos, y encontrar ahí de repente, cualidades en común, pues velocidad, o sea, un agresivo, siempre me gusta su forma de juego, ahí está, Nación Quinta, estamos descubriendo lo que hay, de Jonathan también como jugador, que increíble, y por ejemplo, dentro del béisbol, ¿tienes algún ídolo? Sí, de niño siempre fue, Ramiro Peña fue uno de mis ídolos, ok, y ya más grande, me gustaba más, ahorita en la actualidad, con Mike Trout, con Ray Harper, los fielderes, ahorita en la actualidad ya, se me hace que son los mejores, o Tani no se diga, es de los mejores jugadores, es un fenómeno, creo que no haya quien no lo, quien no lo, de verdad, está muy, muy cañón, esa capacidad que tiene, pues, imagínate, el otro día hasta ya salió, en una canción de Bad Bunny, por ahí, pichando y dando palos, como Tani, esa es la definición, que increíble, y de algún equipo, desde Grandes Ligas, que estás fanático, de los Yankees, ok, de los Yankees, por ahí tienes a Aaron George, el juez, un buen jugador también, que fregón, que fregón, y también aquí dentro, de cuando vienes a nuestro béisbol, o sea, al estadio, al estadio Tomateros, pues, te has, yo creo que, topado con un ambiente, pues, muy familiar, con una fiesta, en el que ustedes, como conocedores del deporte, también es, tienen ese plus, llamémosle, como aficionados, que dicen, oye, yo también, ok, puedo comer, puedo agarrar cura en la pantalla, sí puedo venir de fiesta, pero también estoy pendiente del juego. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, sí, de hecho, pues, la mayoría nos conocemos todos, aquí en la Nación Fienda, lo que venimos seguidos, lo que está en la butaca, lo que está en la del otro, también, platicamos sobre el juego, comemos, nos divertimos, nos tomamos nuestras cervezas, también, sí, claro, igual nunca, ni dejando de apoyar, ni dejar de ver el juego, porque son los momentos, que un revir, que un honron y no lo miras, es lo que tiene que estar bien pendiente. Fue el factor que dices, caray, no me di cuenta, que me perdí ahí, y por último, Jonathan, de verdad te queremos preguntar, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué podemos esperar, tal cual de Jonathan, en un futuro? ¿Qué es lo que traes en mente? ¿Cómo? Bueno, ahorita lo que platicamos de los torneos, pero, ¿qué es lo que sigue? Pues, seguimos ahorita, el miércoles, me voy a Estados Unidos, sí, tenemos cuatro torneos, muy importantes, cerramos con los últimos dos, que es el ISC y el ASA, que son los mundiales de clubes, los más, los más top, yo me imagino que ahorita, sí, es los más top, donde rankean a los jugadores, y en octubre, creo, noviembre, viene otro, un Panamericano, ah, ok, ok, ahí estamos todavía en selección, y vamos a seguir picando piedra, para poder llegar a la hora, mi próximo objetivo, sería ese, de que traer una media de oro, a nuestros culiches. Y vamos a hacer así, la promesa tal cual de, Jonathan va a traer, para el próximo capítulo, así tal cual con él, ya va a traer la de oro, Nación Guinda, porque esa es la actitud. claro que sí, vamos a intentarlo, vamos a pelearlo. Hay que decretarlo desde ahorita. Ya nos comprometimos. Sin presión, sin presión, que juegues tú mismo, pero sin presión, aquí lo vamos a tener, y verdad, pues, por último, un mensaje, que le quieras dar a toda la Nación Guinda, Jonathan. No, no, pues muchas gracias, por la oportunidad, por el espacio, y darle gracias también, por los que me están viendo, por darme la oportunidad aquí, de venir a traer esta, esta medalla, que, que es un logro, para toda mi familia, y para toda la gente de Culichi, que siempre me ha apoyado. Que orgullo Culichi, como tal, y pues un gustazo, de verdad, caballo, el tenerte por acá. Nación Guinda, ahí lo tienen, medallista, perdón, que la agarró, adelante, adelante. Ahí está, Nación Guinda, vean, lo que tenemos, un invitadazo, como tal, una teta profesional, y, pues, hemos llegado al final de esta emisión, pero muchas gracias por vernos, y recuerden estar pendientes, de todas nuestras redes sociales, para que se enteren al momento, de lo que pasa con los tomateros. Nos vemos en la próxima, tomo mucho más que bello. ¡Gracias!